¡Espas! ¡Espas! ¡Salo a las guiños! ¡Habal! ¡Habal! ¿Qué pasa por aquí? ¿Por aquí? ¿Qué hay? ¿Tienes a visto? Gente, gente, ahí bajando y ahí están estos manes, ahí. Sí, sí. Sí, ahí, ahí. Ahí está un man del escudo. Ojo, ahí está un man del escudo. La posición de Liana ahí, Rafa, cuidado. Rafa, agáchate, ojo. Rafa, que no te vean porque si no ahí ya están tallando. Ojo, ojo.